Entrevista con Arturo Murillo, Arturo Murillo ha dicho claramente que se va a investigar a las personas, a las personas que aparecen en los videos, en realidad es donde aparecen con armas el trópico de Cochabamba, entonces ha dicho claramente Murillo mencionó que en realidad si en algún momento se tiene que usar la fuerza lo va a hacer, Murillo también se ha lavado las manos, Murillo se ha lavado las manos y ha dicho claramente que el culpable, el culpable del cual hoy está viviendo Bolivia ha dicho la culpa lo tiene el Tribunal Supremo Electoral, o sea Salvador Romero, él nos ha metido en este problema mencionó Arturo Murillo, también Arturo Murillo ha dicho claramente que seguro y yo no sé cuál es la conversación que existe con los legisladores porque ha dicho claramente que se va a aprobar la ley, van a aprobar la ley, parece que van a ratificar la ley, o sea este es un tema que lógicamente se tiene que esclarecer, pareciera, pareciera, porque estoy siendo claro, pareciera que se va a ratificar la ley del 18 de octubre y lo van a respaldar con una ley y esto ya parece que está dentro de las conversaciones que han tenido con los legisladores, entonces la verdad aquí yo pienso que en realidad no se está trabajando en coordinación con los diferentes agremiados como la central obrera boliviana y yo pienso que debió haberse coordinado con el pacto de unidad y diferentes organizaciones sociales para que, para que una vez aprobada esta ley puedan pues en realidad levantarse los puntos de bloqueo porque si no existe esta coordinación, esa ley tiene que ser algo del espíritu que nazca de los mismos autoconvocados porque hoy mucha población que está en las calles no están porque en realidad algún dirigente lo haya convocado, son autoconvocados y era por eso importante conversar con ellos porque hoy no sólo están pidiendo la fecha de las elecciones del 6 de septiembre si no están pidiendo la renuncia de la presidenta Yanine Áñez vamos a escuchar las declaraciones que dio en esta entrevista Arturo Murillo también Arturo Murillo ha mencionado, ha mencionado de que van a continuar las cisternas que van a transportar oxígeno y van a seguir continuando escoltados cuando en realidad las cisternas hoy pasan de punto a punto sin ningún problema en realidad hoy las cosas están de locos en Bolivia vamos a escuchar esta entrevista de Arturo Murillo la va a investigar cuando pasen los conflictos y se la va a procesar después no pidan piedad para aquellos que quisieron asesinar al pueblo estamos cumpliendo con nuestro trabajo, yo les agradezco muchísimo a la policía nacional, a las fuerzas armadas le agradezco al defensor del pueblo, no la he escuchado a la defensora nacional ojalá que se vaya por el lado de la paz a alcanzar la caravana ya lo he comprometido al señor Cruz que hasta el Sucre, hasta la cruz de con Sucre lo acompañe él junto con la Cruz Roja para que haya la menor cantidad de problemas no va a acompañar la salida de la caravana el ejército y la policía y los va a dejar ir ¿por qué? porque a veces dicen que están provocando no, aquí no es cosa de provocar en cuestión de fuerzas nosotros tenemos una gran fuerza con los militares y con la policía nacional pero no es quien es más macho sino es quien es más inteligente y cómo podemos salvar más vidas eso es lo que queremos informarle al pueblo de Bolivia festejamos que hayamos llegado sin ningún percance a Cochabán festejamos ayer se ha salido a las 10 de la mañana de Santa Cruz y han llegado a las 3 sacrificándose a las 3 de la mañana que están ahora van a salir y esperemos que hasta mañana, en la mañana, este oxígeno esté en La Paz y obviamente que estén volviendo también los camiones para poder ser recargados ¿cuál es la situación de la ruta? está prácticamente expedita, tenemos dos lugares de bloqueo que no son muy fuertes y que sabemos que es gente con la cual vamos a poder dialogar a este otro lado tenemos lugares que están preparados con dinamita para hacer volar en cuanto pasen los camiones o sea, hay un acto de terrorismo ahí y obviamente nosotros tenemos sistemas de inteligencia y no vamos a mandar a morir a nadie porque no queremos muertos, queremos salvar vidas nuestra prioridad es salvar vidas, en este momento todos los bolivianos nos están pidiendo usen la fuerza, no, la fuerza bruta no funciona, si tenemos que usarla lo vamos a hacer, no les quepa la menor duda, la firmeza la tenemos, la claridad la tenemos y vamos a ser respetados pero hasta ahora estamos privilegiando el diálogo, estamos privilegiando la vida y eso está funcionando ministro, ¿cuándo estiman que este cómplice arribando a la serie de gobiernos? yo creo que mañana en la mañana está arribando porque los choferes, entiendo que están con doble chofer están con doble chofer y eso les permite poder no parar, no detener, ir elevando, es una maravilla no es cierto, entonces pueden estar mañana en la mañana, se alarga como 500 kilómetros la carretera no importa, no importa que se alargue mil, lo importante es que no haya un herido, no haya, todo llegue bien pero además hay algo importante, si estos camiones se quedan retenidos en la vía, pasa lo que hemos pasado el otro día llegan con la mitad de la carga, porque ellos tienen que ir aflojando el oxígeno para no explotar porque expanden, entonces esas son cosas que la población debe saber, estamos haciendo un trabajo quirúrgico esto es como operar un corazón, ¿no es cierto? pedimos por favor que la asamblea legislativa y el tribunal supremo electoral, los que nos han metido en este problema nos saquen a la brevedad, nos saquen a los bolivianos, estamos confrontados por un problema que lo ha generado el tribunal electoral y el más, entre ellos han generado eso y ahora están asfixiando el país esto no puede seguir adelante, es una locura, hay que parar esto porque debemos privilegiar la vida también está habiendo problemas de escasez de comida, pero eso en fin, con arroz aunque sea y huevo se puede pasar unos días, pero sin oxígeno se mueren los pacientes, eso no lo vamos a permitir Ministro, ¿este es el único convoy o se prevé para en siguientes días también realizar otro viaje? no vamos a parar, hoy día van a volverse estos camiones, se van a volver a Santa Cruz acá hay tres camiones, si no me equivoco cuatro, que se van a volver a Santa Cruz para recargar y volver mañana pero nosotros estamos apostando que hoy día se solucione el problema, se apruebe la ley en la asamblea legislativa y podamos tener, ir levantando los bloqueos poco a poco, sabemos que van a haber radicales, que van a tratar de sacar su propio protagonismo pero va a bajar ostensiblemente una vez aprobada esta ley, esperemos que así sea ¿no se ve tan viable es adquirir plantas de oxígeno? ¿es complicado el panorama que hay en el país? no lo he escuchado ¿es complicada la falta de oxígeno que hay en los departamentos? ¿sería necesaria la adquisición de plantas de oxígeno para que no falten las ciudades capitales? mira, si tuviéramos que tener plantas de oxígeno en todas las ciudades, si tuviéramos que tener ganado en todas las ciudades en todas las ciudades, estuviéramos en un país de locos, o sea, hay lugares donde se producen unas cosas y hay lugares donde se producen otras lo que es normal es dejar que un país circule, bloquear las carreteras es como cortarte las penas, no dejar que circule la sangre y eso hace que muera la gente, eso hay que entender, yo sé que el 80% de los campesinos que están bloqueando están siendo obligados unos cuantos pagados, el resto es obligado ¿y saben quiénes están pagando? los narcotraficantes los narcotraficantes se están metiendo, ayer hemos agarrado a una persona en el aeropuerto de Santa Cruz tratando de ir a La Paz con 190 mil dólares ¿no es cierto? y no saben de dónde explicar, todos los días agarramos plata, gente con plata moviéndose para pagar para movilización pero la gente ni pagada ya quiere movilizarse porque pone en riesgo su vida, sus cosechas se están perdiendo, pone en riesgo su familia por eso esperamos que podamos todos unidos salir de estos problemas muchas gracias